Caminando por la calle yo te vi Ya un día yo me enamoré de ti Ya un día yo me enamoré Paella, paella Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Ya un día yo me enamoré de ti Ya un día yo me enamoré de ti No, 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 no De camelo, coge la sienta y vente pa' acá